Amigos, esta es información muy importante para todos nuestros amigos de Los Ángeles, donde a pesar de que ya entró en vigor una ley que protege a los vendedores ambulantes, algunos condados, precisamente como el de Los Ángeles, podrían demorar meses en actualizar sus procesos de permiso, obligando así a miles de comerciantes a seguir trabajando de manera ilegal. Preste atención a lo que nos cuenta Luis Treto. Las ventas ambulantes quedaron completamente despenalizadas en el estado de California desde el primero de enero de este año. Los vendedores no serán más sujetos a ser acusados de un delito menor por vender en las calles. Nos corrían, nos tiraban otras cosas, nos ponían tickets, nos arrestábamos. Bajo la ley SB 972, los vendedores solo pueden recibir multas administrativas si no cuentan con los permisos pertinentes de salud pública. Pero cada ciudad puede seguir realizando inspecciones de rutina en los carritos de comida y de la preparación de los alimentos. La nueva ley elimina el requisito de carros especiales para vender la comida, permitiendo que los alimentos sean vendidos en puestos y carritos no rodantes, así como cualquier otro método no motorizado. Sin embargo, la preparación de comida en la calle continuará limitándose a calentar, freír, hornear y hervir los productos. La preparación de carnes y la venta de lácteos podrían ser permisibles bajo medidas sanitarias adicionales que incluyan lavado de manos portátiles. Las cocinas en hogares de los vendedores de comida pueden ya ser utilizadas como comisarías para abastecer hasta dos puestos de comida, siempre y cuando obedezcan las reglas sanitarias. Los carritos de comida también pueden guardarse ya en casa. El concejal de Los Ángeles, Hugo Soto Martínez, asegura que a pesar de que la ley SB 972 ya entró en vigor, el condado angelino demorará meses en actualizar su proceso de permisos, lo que podría afectar a casi 10 mil vendedores que se estima operan ilegalmente, por lo que el concejal presentó con tres de sus colegas una moción para la posible creación de un permiso provisional mientras esperan por el trámite de uno permanente. Darle a la gente la habilidad de vender tranquilamente. El proceso del condado puede tomar tiempo, pero hay que asegurar que en la ciudad de Los Ángeles, por lo menos, los vendedores tengan ciertas protecciones. Claro que sí, infórmese si usted está en esa situación.